Nos tenemos un colegio ejecutivo que es una dirección que nos quiere con una proposición que está más mejor. Nosotros somos el asesor de tomar consejos, para que con diferentes stakeholders nos lleguen a un cierto consejo. Después de eso nos mandamos una proposición para el Ailansrat, el Consejo Insular, que es un colegio ejecutivo que tiene 10 días al final. En el caso de el turismo de la entrada, nos decidimos hacer otro foro de lo que nos proponen. Y en el caso de aquí nos decidimos hacer $75 para el Estado que está viviendo en Holanda o en otro país, y para el Estado que está viviendo en el país de las entidades de $10. Entonces, eso es lo que nos tenemos, y ahora que nos hacemos una evaluación de, vamos a decir, el último 3 o 4 de la semana con el Ailansrat y que tenemos cosas para tener cuenta con él, y nos entregar nuestro reporte de evaluación al Consejo Insular, que tenemos que tomar una decisión ahora aquí de que nos vamos a hacer para que el camino que nos proponen. Nosotros pensamos que es más amplio, porque tenemos otra área de inversión, de esta manera para mencionar algún caso, para que caigan de poner un mes de inversión en el turismo, también un mes de inversión para ser bueno. También hay cultura, también un mes de inversión desde nuestro área, repartir fondo en arriba en tener nuestro presupuesto para cumplir la cultura, y la área que tiene importancia y la prioridad de nosotros.